El cincuenta y el ocho, cincuenta y el ocho ¿Cincuenta y ocho? ¿Cincuenta y ocho? ¿Sí, sí? ¿Sí, no va? ¿Sí, sí? ¡Ay, no se van a bajar a la isla! ¡Se van a bajar a la isla! ¡Quinceañera! Hola amigos de YouTube ¿Cómo están? Hoy les traigo un vídeo Sobre mi participación en el torneo de Steven Se preguntarán por qué no está mi voz Es que me da flojera el entro XD Pero pues ahorita ya en el transcurso del vídeo Me verán a mi carita fachera facherita Espero se diviertan Si es así deja tu like Suscríbanse al canal y síganme en mi página de Facebook EslechugaJ Espero se diviertan Adiós Bueno amigos Pues la verdad no voy a mostrar mi cara Porque está fea Ah, no es cierto Bueno, ahorita les voy a traer la participación Bueno, están viendo de fondo un bailecito ahí de cut Bueno, les voy a traer una participación que tuve en el torneo de Steven Bueno, aquí les voy a pasar la primera sala Que pues lamentablemente al principio Pues sí, la verdad Sí, 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 sí Sí, 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 acepto que campeé La verdad, campeé y feo Porque pues, bueno En primera El juego En mi celular A cada rato Se le pone una pantalla negra Y Pues no me dejó jugar bien Por eso me la pasé campeando Esta Bueno, aquí van a ver La primera partida La primera sala De las tres Salas que se jugaron Bueno, aquí les voy a pasar el corto Pues ya cuando me mataron Porque en esta no hice ninguna kill Y Jorge se hizo a dos Para que vean Watch it ¿Sabes por qué esa pequeña cabrera roja nunca No te entendí ni ver No es inglés Están campeando Danielito Y Conejo Toys Están campeando full full con trampas Acuérdense que es por kill Danielito me has decepcionado hermano Perro Me has decepcionado Ya mataron a Valentina No, están vivos Valentina y Revenge Están vivos Pero solo llevan dos kills Vamos, vamos, vamos Están Concentrados en Daniel Y el Conejo Están concentrados en ellos Están concentrados en el lugar Por matarlos con trampas Quieren Quieren tomar venganza Muy bueno, muy bueno Uy, ya se han encontrado Para Valentina Papi La contraseña Está en el grupo de Whatsapp ¿Están afuera? ¿Están afuera? Sí Es 32 versus 50 Gas No, vale Es gas Ya ya los vieron 14 versus 32 Ah Ya los vieron 50 versus 32 Oh, se bajaron a Lechuga Oh, Valentina Muy buena, Valentina No Pero vayan por ellos No, pero también se bajaron a Revenge Oh, pues están sobreviviendo ambos a sus compañeros En la otra casita está Emiliano La zona, la zona Valentina Valentina se lo bajó Bueno, a mí sí, amigos Como vieron Este, yo no hice ninguna kill Las otras dos las hizo el Jorge Y pues ahí como vieron Pues me mataron Me mataron de arriba Porque pues No manches O sea, tenía Tenía zona en contra Tenía Este, a Valentina Y a Revenge Adentro Y luego tenía Otro güey arriba No, pues ahí sí Nos mataron a mí y a Jorge Pero bueno Amigos En esta segunda sala Ahora sí que O sea Nos mataron Nos mataron Y este ¿Cómo se llama? Este Steven María Y ni Quién más estaba Valentina creo No se dieron cuenta Que Que nos habían matado Ni nos pasaban casi Y eso bueno Solamente los voy a mostrar Cuando Pues cuando aparecen Nada más nuestros nombres Ahí que nos mataron Porque pues la verdad Creo no se dieron cuenta Pero se los voy a poner Para que vean Están todos disparcidos Están Sí 34 Versus 48 Voy con el 34 34 Pero hey Las risas no faltaron Pero bueno amigos Ahora sí les traigo La última sala De estas partidas Que la verdad Para mí estuvo muy épico Porque no manches Estábamos ya como Tristes y enojados Con el Jorge Y dije No, no, no Sabes qué güey Ahora sí Tenemos Sí o sí Que ganar esta Aunque no ganemos el premio Pero pues aunque sea Hay que ganar Una partida güey Dije Hay que ganar Aunque sea una a una Y pues él y yo Nos fuimos Éramos en los números 50 Él y yo nos fuimos lejos Para lotearnos bien Y dije No, pues mejor Sabes qué Él me dijo Vamos al drop Y pues fuimos al drop Y ahí nos encontramos A las primeras personas Porque pues igual Llevamos 0 kills Pero pues la verdad Pudimos matar a estas personas Que ellos fueron los que se llevaron Me parece El primero o segundo lugar Pero sí eran muy buenas personas La verdad Muy buenos jugadores En serio Muy buenos jugadores Perdón Bueno, aquí les voy a pasar el clip Cómo se sorprendieron Pues aquí Cómo lo maté Fui a vamos 0 kills Y pues sí La verdad Me dejó a uno de vida Pero bueno Espero disfruten aquí Esta parte del video Cámara güey Apúrale Y córrele El 40 no 50 Van para el Eldro Los 50 Pero el 40 no fue para allá Ah, pero Daniel Daniel y Conejo Parece que no quieren hacer kill Parece que quieren hacer 0 En las 3 partidas Ellos como que piensan Vamos a los 2 Buena Danielito Quedó grabado Mi nivel de juego súper Sí, ya veo Daniel siempre Y mi combo Pues la acabas de aventar Rodolfo El 50 y el 8 50 y el 8 58 58 Si, si Si, si Se bajaron a 8 Rizalina O se lo pagaron a los 2 Y el 33 Tengo cara de payaso Qué pendejo Bien Ya están disparando Vamos a ver No, por qué se separan Se van a bajar a la lechuga Lechuga 2 Vamos a ver Ahí tienen a Conejo Vamos a ver Vamos a ver si se lo bajan ¿Qué hiciste a Conejo? Conejo ni le ha disparado Se van a bajar a Conejo No, ya se bajaron a Conejo Falta Daniel Cegado Cegado con escudo Ambos cegados con escudo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ambos cegados con escudo Lechuga con Lechuga Daniel Última va a bajar Está a estudio Iba a bajar a Conejo Ooooooooh Muy buena acción Ahí a lo último ¿Para qué haces algo, Daniel? Buenas noches, Braulio, papi La primera estaba campeando ¿Y tú por qué te metes en lo que no te importa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!